¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo andás, Martelito? A la cocina de más para arriba que es domingo con el gran Hamilton acá, mano a mano hemos quedado. Volvimos. ¿Cómo le va? Todo bien, por favor. ¿Cómo anda? Pero encantado con el plato de hoy. ¿Y de qué manera volvimos? Por Dios, qué lindo volver así, ¿eh? Arrancamos con todos. Pa, ¿a vos te gusta esto? No soy fan del mundongo, pero sí es la comida de olla. ¿Vos sabés que va a generar eso el plato de hoy, no? Es que sí. ¿Vas a generar eso? Porque hoy vamos a hacer acá una buceca y vamos a hablar mucho. Un punto de quiebre, un momento de inflexión. Es un punto de quiebre, un punto de quiebre, un momento de inflexión. Porque vamos a hablar de dónde viene la buceca, por qué nosotros la criollamos de manera tal que le ponemos cosas como por ejemplo carne de res, que en este caso no le vamos a poner hoy porque vamos a rimarnos a la verdadera buceca. Que por ahí vos decís, bueno Marcelo es parecido, ahí va, mirá, está sonando. Es parecido a los callos a la madrileña. O sea, sí, sabés que sí, pero no tienen ese origen. Y hoy vamos a debatir también acá en la cocina. Si a vos, que estás del otro lado, te gusta, pero que viste que eso genera la buceca, ¿no? ¿Qué genera? Y genera ese amor, odio. Hay gente que no puede ver el mundongo. Y si van a alguna parte de Italia, ¿sabés lo que hacen con el mundongo? ¿Qué hacen? Una milanesa de mundongo. La pasan por pan rallado. Yo lamento discrepar con vos de que, pero la verdad, si hay algo que da para debate, para conflito, no es la buceca. Es que guste o no, ¿no es? Obvio. ¿Por qué? Es el bacalao. El bacalao es espectacular, bacalao fresco, así de divino, por favor. El fútbol también genera debate. ¿Qué tiene que ver el bacalao con la buceca? No, porque viste que hay gente que le decís mondongo y sale corriendo de verdad. No hay manera de hacer probar mondongo a la gente que no le gusta. Pero yo te puedo asegurar. Hay gente que le decís mondongo y sale corriendo porque hay que bajar el mondongo. ¿Qué le pasa? Me encantan esas ilusiones así y se va. ¿Vos te referís a los precios, Luis? No, al mondongo. Ah, bueno, pero de eso vamos a estar hablando también. ¿De qué? De eso está. ¿Cómo se le dice esto? Esta pertuberancia que tenemos algunos. ¿Dónde está el mondongo? ¿El mondongo dónde está? No, yo no le digo así. Pero esta pertuberancia que tenemos algunos. Eso, exactamente. Perdón que me acordé. Protuberancia. No es P. Exacto. Pro, perdón. Es verdad. ¿Cómo se llama esto? Eso va a par. El lunfardo. Panza. No, el lunfardo. Busarda. 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 Ah. Busarda. Y después por ahí vamos a incursionar. Porque por ahí viene la etimología de esta palabra. Pero después te lo cuento. Igual me sentí discriminado, Borneo. ¿Por qué? Dijiste que hay mucha gente que escucha mondongo y sale corriendo. Y yo no puedo correr ni el ómnibus con la pierna suya. ¿La verdad? Tranquilo. Me parece que arrancaste mal. Mi regreso arrancaste mal. En franca recuperación. Quedate tranquilo. Este quiere que hagamos todos los chistes que hicimos cuando llegó hoy. El bullying que se comió pobre. Mirá que este tema. Atender, atender. Vamos a contar la historia. Que pasó. Arrancamos, Jami. Vamos a contar esta historia. Vamos a empezar a escribirla, dale. Escuchame. Cebolla, morrón, ajo y perejil. Vas a arrancar así, ¿no? Exactamente. Y vamos a hacer dos ollas. Porque hoy va a venir a todo lo que le... Alexis, por ejemplo, va a comer dos platos. Leo se va a llevar para la casa, el sonidista. No, no sabés lo que es. Van a venir todo el canal a comer. Los que les gusta la buceca, sin duda van a venir. Es que esto tenés que hacerlo en cantidad. Total. Exactamente. Y qué lindo que es también. Vos creo que vas a coincidir que estás del otro lado. Qué lindo que es hacer una buceca y saber esperarla. Mira, ¿a qué me refiero? Vos podés hacerla y ¿sabés qué? Al otro día cuando la recalentás, sin duda que va a estar mejor. Como cualquier guisado. Como cualquier guiso. ¿Eh? Ah, y para ustedes que están del otro lado también. ¿Puede haber una buceca sin pan? No. ¿Puede haber una buceca sin pan? No. No, para mí no puede haber. No puede haber. Y aparte, ¿sabés qué? Que no quede seca del todo, Hamilton. No, tiene que quedar con puñito. Tiene que quedar un poquito de caldo, ¿no? Cebolla y morrón. Y a la abuela Lola lo voy a hacer. ¿Sabés por qué? Porque le voy a agregar ajo y perejil acá. A la rama. Ay, pero eso es mucho ajo. ¿Sabés lo que comen? Ay, no empecé a llar lo que no le puso nada de agua todavía. ¿Sabés lo que creo que me olvidé? ¿Qué? Pero en realidad no es un error porque hay gente que le pone y hay otras que no. Tranquilo, me pego un pique y te lo traigo. No, ¿sabés qué? Un buen chorro de vino blanco. Llegó para mañana. Vamos arriba a tres semanas. Un buen chorrito de vino blanco. Pero por ahí conseguimos un poco de vino blanco dulce. Vino blanco dulce. Y otra cosa que te voy a decir que me quiero detener, pero gastronómicamente hablando, me quiero detener puntualmente en esto. Hay una diferencia abismal, abismal, entre comer una buceca con el cerdo salado de dos días anterior que agregar el cerdo así como está. Vos tenés que agarrar el cerdo, este cerdo que tengo acá, que lo único que voy a usar es patita de cerdo y un trozo de asado de cerdo. Pero, ¿qué hicimos con esto? Lo salamos casi 30 horas. ¿Cómo? Lavamos el cerdo, lo cortamos, lo pusimos en una asadera y le pusimos ajo machacado, hoja de laurel y sal gruesa. No vayas a pensar que queda salado. Para nada. Agarra la sal que necesita nada más. Y hay una diferencia, si vos probás un trozo de cerdo así salado, como lo hizo Luis detrás de cámara, es delicioso. Y le aporta la sal justa a la buceca. Dejame hacerte una pregunta muy de ignorante. No, por supuesto. Venite si querés. Después que elaborás toda esa mezcla para dejarlo a salar durante 30 horas. Sí. ¿Dónde lo dejás? En la heladera. En la heladera. Vos lo salás en la heladera. Antiguamente, estamos hablando, por ejemplo, de Galicia, la técnica de salar era una técnica. Fainaban un cerdo y lo salaban y le duraba todo el año. Estamos hablando de un cerdo de 300 kilos, ¿no? Y lo ponían en los saladeros que estaban revestidos, ponían las piezas, le agregaban sal y cuando querían comer algo, esto generalmente se hacía para aguantar todo el invierno. No se fainaba tanta res, se fainaba más cerdo. Porque es una carne que sirve para todo. Y se armaban los jamones y los chorizos y se colgaban y se ahumaban. Y el cerdo aguantaba seis meses. Mirá. O más. Precioso. O más. Entonces se sacaba la pieza, se desalaba, porque ahí está la historia. Vos no podés tener cerdo salado y no desalarlo. ¿Cómo lo desalás? Eso te iba a preguntar. En abundante agua fría, lo lavas bien. ¿Cuánto tiempo en agua fría? Lo tenés que lavar, 20 minutos. Está. 20 minutos lavándolo y sacándole la sal con el agua. Perfecto. Y ahí recién lo hervís. ¿Qué pasa? ¿Podemos seguir cocinando la buceca? Sí, pero me interesaba la situación de la que estamos hablando. Sí, pero el cerdo con la sal. ¿Puede ser? Después tengo que escuchar yo al tipo que me dice. Yo te quiero preguntar algo. ¿Vos comés cerdo? Sí, claro. ¿Vos comés cerdo? Siendo yo de la colectividad judía, hay mucha gente que no puede mecerlo. Pero por supuesto te lo pregunto. Por eso te lo pregunto. Por supuesto que sí. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo quiero que vos pruebes. Ojo, viene la producción que me pregunta en vivo, ¿no? Cosa de que si no como cerdo me muero de hambre hoy. Qué planificación que tenemos. Bueno, pero vamos a hacer siempre lo que nos guste a nosotros. Solo quiero que pruebes este trozo de cerdo salado. Me encanta. No tiene nada que ver con un cerdo que esté hervido sin salar. Me encanta. Y ese aporte de sal, que sentís un sabor distinto, va a ir a la buceca. Me encanta. Y casi no le vamos a poner sal. No le agregás sal, con esto alcanza. Exactamente. O le agregás muy poquito, digamos. Exactamente. Perfecto. Mis abuelos que son de Galicia, hace 90 años que vienen haciendo esto. Desde que vivían en el campo hasta que están acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hizo? Luis no come hoy, ya comió hoy. Ya está, Marcia, anotá. Un plato menos. Te pido, por favor, Luis. Un plato menos. En serio. Tenía dos kilos, me queda un kilo. Uno te lo comiste vos. No seas malo. No seas malo. Te salvaste, Carvalho. Pero por, digo. Te salvaste que no puedo ir a buscarte porque dirá que no voy a tolerar que me dejes ir a almuerzo. Te salvaste. ¿Se entendió, Lali? Clarito. ¿Se entendió lo del cerdo? Sí, 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 perfecto. Por eso yo insisto tanto, porque el sabor cambia. El sabor cambia abismalmente. Lo que no se entendió, ¿qué es? Tengo que arrancar el programa porque hay que llamar al 0-924-24. Porque hay 40 mil pesos, Lali. ¿40? En la sal o en la pimienta. ¿50 y 50? Sí, señor. No, sí. 50%. Exacto. 40 mil, señores. 0-924-24. Al final del programa te llamamos y me tenés que decir dónde está. ¿Sal o pimienta? Y vas a decir, me tenés que decir algo contigo, ¿no? No. Sí, iba a decirlo. Yo lo conozco. Y escúchenme. No queda acá esto. Con esto, si quieren, me retiro de la cocina. No, pero por eso de la cocina. No, ¿sabés por qué? Luis, Lali, Jami. Porque va a venir Leticia. Y por si esto fuera poco, por si esto fuera poco de comer una buseca en el almuerzo, Leti nos va a preparar, ¿saben qué nos va a preparar? Algo que para mí, dulce, es irresistible si te lo ponen en una mesa. Uy, sí. ¿Qué? ¿Sabés qué es? Para mí todo es irresistible, dulce, en una mesa. Bueno, pero esto es más irresistible que cualquier cosa. ¡Decilo! Un rico alfajor de maicena. ¡Vamos, por favor! Impresionante. ¿Para la merienda del domingo? Impresionante. ¿Puedo llevarme uno para mañana, Facu? Pero claro que sí, Luis, obvio. Me voy a la cocina diciéndote lo siguiente. El mondongo está hervido. Las carnes también están hervidas. La base de vegetales que está haciendo Hamilton va bárbaro. Ya le agregó el tomate. Ahora, cuando regresemos, vamos a agregarle las carnes de a poquito, luego el mondongo, luego el caldo, el extracto de tomate y sabores. Hay mucho más por delante, ¿eh? Mucho más por delante. Escúchenme. Ya le agregó el tomate a Hamilton y yo voy con qué? Con la zanahoria. Con la zanahoria. Bien, Hamilton. Me encanta, Hamilton, cómo cocinás porque respetás bien el sofrito. Ah, es que es la base del sabor de la buceca. Muy bien, Hamilton. Decíselo, decíselo a la gente, por favor. ¡Maravilloso! Esto es todo lo que le va a dar sabor. Exactamente. Junto con la carne salada, un buen sofrito. Bien. Es una buena base. Bien. Y no pueden faltar, por supuesto, los garbanzos. Exactamente. Por supuesto, como unos buenos callos. Por favor, Jami. Levanto, cómo no. Mirá lo que es. Por favor. Este fondo, el olorcito que sale acá adentro, es hermoso. Me encantaría que la gente pudiera oler esto. Es impresionante. ¿Qué le agregaste? Esto tiene salsa de tomate. Sí. Extracto de tomate. Y tomate natural. Tomate natural, exactamente. Y vamos haciendo esta salsita. Le agregamos un poquito de azúcar para nivelar la acidez. Y un poquito de sal y pimienta. ¿Y ahora vamos con qué? Condimentada. Condimentada. Condimentada, por favor. Mientras que escuchamos a Dregler con Mercedes Ose. Un par de ojitas de Laurel. Acá olla. Pimentón. Y que sea lo que sea. Qué lindo. Cantar, disfrutar, cocinar. Tener a Cristina Morán en la mesa. Qué impresionante, la verdad. Y vos podés tener una confusión con esto. Porque rápidamente te cuento. ¿De dónde viene la buceca? Si viajamos un poquito en el tiempo y en la etimología de la palabra. ¿De dónde viene esta palabra? Porque vos la podés confundir, ¿sabés con qué? Y está bien. Con los callos a la madrileña. ¿Va? Que es el clásico. El clásico guisado español, obviamente. Y es espectacular. Pero sabés que hay registro desde antes. Porque buceca, en realidad. En realidad, sabés que en dialecto barese, en Italia, estamos hablando zona de la Lombardía, es bu apóstrofe seca, que deriva de buce, del alemán, del germánico antiguo, que es tripas. Tripas. Ah, mirá. En alemán. ¿Entendés? Por ahí vamos. Buce, del germánico antiguo, que es tripa. Esto pasó al dialecto lombardo. ¿De qué manera? De forma de buza. Buza, que es en dialecto lombardo. Panza. Cuando la primera inmigración esa de los italianos hacia el Río de la Plata, más precisamente ¿a dónde? Argentina. Esto lo agarraron para el lunfardo. Esa jerga, esa habla, ¿viste? ¿Y qué pasó? Por eso viene la palabra... Buzarda. Buzarda, exactamente. Exactamente. Porque viene del italiano de buza, con Z y con S también, de las dos maneras, que es panza. Por eso el lunfardo de buzarda. Por eso deriva esta palabra, buceca, que nosotros acá la criollamos, porque vos la vas a encontrar en España y no la vas a encontrar con carne de res. Nosotros acá, el concepto que tenemos de buceca, ¿cuál es? Es todo lo que, todo lo que tenga para adentro. Es más, es más, la he visto, no sé vos, hasta con longaniza. No me ha tocado, pero no me sorprende. Longaniza picada, pero de esas que nosotros picamos dentro de la buceca también, porque antes se relacionaba, ahora para hacer una buceca en realidad hay que vender alguna propiedad, carísimo todo, ¿no? No, pero se relacionaba con un plato de low cost, costo muy bajo, y se lo asociaba más que nada a las tabernas, a los bares, esos bares que tenían un menú, que todo lo que les sobraba había para la buceca. Iba para adentro. Claro, se relaciona con eso, pero es un plato realmente, pero delicioso. ¿Te puedo compartir algo? Pero vení para acá, dale. Porque vos me hablás mucho de tus abuelas Yoconda y Esmeralda. Por supuesto. Y yo quiero en este caso hacer referencia a mi abuela Leonor, que todo el mundo la conoce como la Lela, la mamá del papá, que durante toda mi infancia y adolescencia todos los domingos nos juntábamos a almorzar en su casa, ahí en la avenida Brasil, mis primos que están mirando seguramente se van a acordar. Me encanta que recuerde. Y ella tenía tres, cuatro platos por excelencia, depende de la época del año, ravioles caseros que eran una maravilla. Después tenía... Y fue la primera vez que yo vi el timbal de arroz en su casa, no me olvido nunca más, que aparte le ponía una salsa de espárragos que estaba espectacular. Una adelantada para hacer un timbal en esa época. Y la buceca de mi abuela. ¿Estaba dentro de los cuatro? Sí, era ravioles. El arroz que en realidad venía con un hígado, un cebollado, que era mi favorito. Después estaba una torta de jamón y queso espectacular, que era más cuando había medio... El almuerzo era corto y era torta de jamón y queso, empanaditas, faina de choclo hacía ella casi, era espectacular también. Y el último era la buceca, que era para las jornadas más largas, que aparte me emociona mucho, recuerdo, porque era el plato favorito de mi papá de ese almuerzo de los domingos al mediodía. Una cosa espectacular la buceca que hacía mi abuela. Lela, te quiero mucho y bueno, gracias Marcio por recordarme esas lindas... Un abrazo, me encanta, vamos arriba. Me encanta, me encanta que esto suceda. Bueno. Jami, ¿qué le agregaste? Agregué el cerdo que habías salado vos y ahora vamos con el mondongo. El mondongo que está previa. ¿Se acuerdan cuando el mondongo se limpiaba uña? Uf. ¿Nadie se acuerda de eso? No. Soy, tengo 45 años, pero nadie se acuerda. Está, 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 borneota. Pero de verdad, decime cómo lo comía. Nadie se acuerda. ¿Quién es limpia? Yo me acuerdo, Marte, yo me acuerdo. La valleja, ¿cómo limpiaba el mondongo? Pero es verdad, es verdad, Luis. Los que están mirando del otro lado se deben acordar. No, no se acuerda, nadie se acuerda. Nadie se acuerda del mondongo que limpiaba uña. Por Dios, impresionante. Te acordás, sí, vos te estás peleando. Mondongo, está hervido antes, ¿eh? ¿Y saben qué? Secreto, secreto de gente adulta. Una, 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 un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio al mondongo y ablanda un poquito más rápido. Opa. No me pregunten por qué, son de esos secretos, ¿viste? Dos cucharaditas. Hay una explicación química, pero nos la vamos a dar ahora. Así que, mondongo. Pa, vamos a tener que hacer otra olla, ¿no? Me parece que sí. Porque ahora cuando le agreguemos el caldo para que hierva, esto nos vamos a quedar cortijo y... ¿no? Capaz vamos a tener que agregar otra así. ¿Le agregaste tomillo ya un poquito? Tiene tomillo, tiene laurel, tiene pimentón. Está. Ahora lo probamos de sal. Aseguro que es con tomillo y no ladrillo molido, ¿no? No, no, pimentón, ladrillo molido con farinha. No, por favor, les pido. Bueno, esto va a arbir, va a quedar espectacular. Todos. Es mi revolución, le digo de verdad, porque es una canción... Es un temazo. No, no, pero todo lo que hace este señor son temazos. Pero este tema, este tema es una sanación a uno mismo. Es impresionante, realmente. Deberían, no sé, pasarlo en todos lados. De los colegios hasta los liceos, las escuelas, todos lados. Es impresionante. Impresionante. Impresionante esta buceca. No, no, miren esto, por favor. Mirá lo que es eso. Miren esto. Voy así. No quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. ¿Te parece si te voy pasando a platitos martes? Pero por supuesto, ya. Increíble. Voy, ¿eh? Venga. Mirá este. Carriquerri. De líquido justo ahí, ¿eh? Divino. Y terminamos con un poquito de perejil fresco. Me encanta. Ahí está. Ahí va una patita, mirá esto. Vamos con otro platito. Mirá voy. Ahí. Qué delicia, por favor. El olorcito que suelta esto. Esto a mí me da para la mitad de la entrada. ¿Eh? Claro. Para abrir el apetito. Y mirá cómo quedaron esos alfajores. Por favor, esos alfajores. Divino. No hay mejor postre, ¿eh? Realmente. Ahí voy. El tiempo. Cantamos. Falta un vinito. Pero ya. Un vinito tinto con esto. Ah. Todo. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. No hay mejor letra que esta. Voy. Llenar de amor mi sangre. Estás limpiando los bordecitos, ¿verdad, Jami? Exactamente. Qué grande. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Ahí. Qué grande. ¿Sabés lo que vamos a hacer ahora? Y lo vamos a hacer contigo que estás del otro lado. Con Leti, con los chicos y con Cristina. Vamos a repasar la receta. Vení, acompáñame. Mirá. La receta de vamos arriba que es domingo, ¿eh? Esta buceca. Porque hay varias versiones. Escuchá, ingredientes. Un kilo y medio de mondongo limpio. Toda la carne, el mondongo y todo, es de la mejor carnicería del país. De qué locura. Qué locura. Siempre. De la carnicería Lalí. Qué locura. Exactamente. Un kilogramo de asado de cerdo, dos chorizos colorados, un trozo de tocino. Le podés poner tocino o panceta. Es mejor con tocino salado. Nosotros lo obviamos el tocino para que no caiga tan pesado. Pero si lo salás y lo freís, es delicioso. Dos patitas de cerdo, dos morrones rojos. Hay quienes no le ponen morrón rojo, ¿eh? La criollamos nosotros y le pusimos pimiento rojo. Pero algunas nos llevan. Dos cebollas, dos tomates, dos latas de tomate perita, dos latas de garbanzo, dos hojas de laurel, cuatro dientes de ajo, sal y pimienta a gusto para esta buceca que es de las dos orillas, ¿eh? De Argentina y Uruguay. ¿Qué opinan, chicos, ahí en la mesa? Precioso. Me voy con ustedes. Me voy con ustedes. ¿Qué está hablando con Cristina, loco? ¿Está Cristina acá? La verdad es que tenés razón. Ah, bueno. No, no, no. Mostrá este plato. Mostrá, mostrá, mostrá. No, se puede creer. Qué pinta, ¿eh? Qué bárbaro. Bien. No.